Queridos amigos, al iniciar nuestro programa de Yarañe, como siempre elevamos nuestras oraciones al Señor. En primer lugar, que nos ilumine, que podamos entender su palabra, que podamos dejarnos guiar principalmente por todo lo que Él nos propone en la Biblia. Es la palabra viva, es la que ilumina nuestros senderos, en primer lugar. Y luego también, queridos hermanos, hagamos una oración por todas las personas que están enfermas a causa del coronavirus, a causa de la pandemia. Recemos por tantas familias que han perdido a sus seres queridos. Es el momento en que tenemos que unirnos como comunidad. Es el momento en que tenemos que rezar unos por los otros y acompañarnos en este camino de dolor. Y al mismo tiempo, pidamos que el Señor hoy nos bendiga, bendiga a nuestra familia, bendiga a nuestro país, bendiga sobre todo también a nuestros gobernantes, a las personas que están al frente de nuestras comunidades, de todos los estamentos. Un estamento religioso, estamento político, el estamento educacional, el estamento de la justicia, el estamento del trabajo. Hay tantas necesidades, queridos hermanos, de nuestro pueblo, mucha gente que sufre y por lo tanto tenemos que unirnos, abrir los ojos. Y solamente la palabra de Dios es la que puede abrir los ojos, iluminar nuestra mente y sobre todo cambiarnos, convertirnos. Vamos a decir juntos la oración de la justicia, del amor, del perdón, del trabajo y sobre todo de la fuerza para poder liberarnos de todo mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Iniciamos así, queridos amigos, nuestro programa Ñandellara Ñe de todos los días. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñandellara Ñe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial Zacayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandellara Ñe Dominical. Como todos los domingos, nos encontramos para reflexionar sobre la Palabra de Dios. Estas tres lecturas que la Iglesia nos ofrece, más el Salmo, Salmo que responde. Por eso es responsoriado. Respondemos a la Palabra de Dios, así como el salmista respondía también a esa Palabra de Dios ante sus inquietudes, ante sus necesidades. Como Dios responde también hoy a nuestros anhelos, a nuestras dificultades y también a los momentos de alegría, ciertamente. Entonces, queridos amigos, en este domingo en que estamos nosotros celebrando el quinto domingo del tiempo pascual. Vamos a escuchar esta primera lectura que nos ayuda, como siempre, a celebrar nuestra propia vida. No nos olvidemos que el día Dominus, el Señor significa Dominus, de ahí viene la Palabra Domingo. Es el día que nosotros le dedicamos al Señor. Por eso, Dominus, Domingo, es el día en que nosotros nos reunimos como comunidad para crecer también como familia, crecer juntos como cristianos. Vamos a escuchar esta primera lectura que la leemos de Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, 26 al 31. Estas acciones de los Apóstoles nos acompañan durante todo el tiempo pascual, hasta la venida del Espíritu Santo, ciertamente, en que concluiremos el tiempo de Pascua y comenzaremos ya de nuevo el tiempo de todos los días, es decir, el tiempo ordinario. En aquellos días, cuando Saulo llegó a Jerusalén, trató de unirse a los discípulos, pero todos le tenían desconfianza porque no creían que también él fuera un verdadero discípulo. Entonces Bernabé, haciéndose cargo de él, lo llevó hasta donde se encontraban los apóstoles y les contó en qué forma Saulo había visto al Señor en el camino. Como le había hablado y con tanta valentía había predicado en Damasco en el nombre de Jesús. Desde ese momento empezó a convivir con los discípulos en Jerusalén y predicaba decididamente en el nombre del Señor. Hablaba también con los judíos de lengua griega y discutía con ellos, pero estos trataban, tramaban su muerte. Sus hermanos, al enterarse, lo condujeron a Cesarea y de allí lo enviaron a Tarso. La iglesia, entre tanto, gozaba de paz en toda Judea, Galilea y Samaría. La iglesia se iba consolidando, vivía en el temor del Señor y crecía el número asistido por el Espíritu Santo. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Queridos hermanos, esta lectura es un resumen maravilloso de algunos elementos fundamentales y esenciales de la comunidad. Quisiera comenzar como termina la lectura de hoy. Y dice que la iglesia se iba consolidando, vivía en el temor del Señor y crecía en número, asistida por el Espíritu Santo. Elementos aquí cruciales, elementales para nuestra vida de cristianos, para nuestra vida de comunidad. Comunidad, queridos hermanos, significa justamente dominos, día del Señor. Y este es el día, ¿verdad? Entre comillas, se suele decir que entre los mandamientos de la iglesia, que son cinco ciertamente, el primero es, dice, oír misa todos los domingos. Dominos, día del Señor. Pero esta obligatoriedad que ponemos nosotros, entre comillas, es la obligación. Esta no es una obligación de presión bajo una pistola o alguien que esté empujando. El día del Señor, el día domingo. No. Esta es una obligación moral. Como así también, los mandamientos de la ley de Dios son diez, dice. Y después te ponen los diez mandamientos, que tampoco no es bajo pistola que el Señor va a venir y te va a decir, porque es una obligación moral. ¿Qué significa la obligación moral? Obligación moral es decir, que nos formemos, que nos preparemos, que sepamos, que meditemos, que veamos, que sepamos. Veamos una una importante. Bueno, ciertamente que va a ser muy difícil. Entonces, queridos hermanos, tenemos que hacer este esfuerzo y tenemos que hacer este camino. Nosotros, entonces, cuando ponemos así a disposición verdaderamente toda nuestra vida al servicio de Dios, porque esa es la respuesta del cristiano, entonces tenemos que entender lo que estamos haciendo. Y esta es una de las cosas importantes que el Señor nos pide. Ahora, ¿cómo crece la comunidad? La iglesia gozaba de paz en Judea, Galilea y Samaría. ¿Pero por qué este gozar de la paz? Y justamente porque hay ese entendimiento, hay esa armonía, todos están estirando el carro. Pero fíjense que eso no quiere decir que no había dificultades, porque justamente cuando comienza esta primera lectura, que estamos en el capítulo 9, versículo 26, después ya de la conversión de Pablo, después de que Pablo se haya encontrado personalmente con el Señor, pero Pablo, que era un perseguidor de los cristianos, una vez que se convierte, se encuentra con el Señor, él cambia. ¿Qué tengo que hacer? Y Pablo, a ello en el yatejo. ¿Y qué es lo primero que le dice? Tienes que ir junto a tu hermano. Hay ananías y después la comunidad la que le recibe. Comunidad. La iglesia siempre habla de comunidad. La reflexión es de la comunidad. Tenemos que apuntar entonces en este quinto domingo al aspecto comunitario. ¿Se acuerdan que el cuarto domingo hablábamos del buen pastor? Ese pastor que nos conviene, decíamos nosotros. El que va adelante. Pero, atención, el tendo está tiene que ayudarnos a este quinto domingo, ¿verdad? Volvemos a dar un paso importante que es justamente el hecho de que nosotros tenemos que vivir en comunidad. Vivir en comunidad es preocuparse de este aspecto, queridos amigos, queridos hermanos, de preparar bien nuestra propia vida para estar al servicio de la misma comunidad. Mi misma conversión personal, siempre hemos dicho, ¿está en función de quién? ¿Está en función de tu esposa, de tu esposo, de tus hijos? Si yo soy bueno, si yo soy buen cristiano, ¿está en función de quién? ¿Está en función de la comunidad? Bueno, pero sigamos un poquitito más, ¿verdad? Porque Pablo ahora va a esta comunidad con Bernabé y todos dicen no, o sea, la comunidad no tenía confianza en Pablo. Trató de unirse a los discípulos, pero todos le tenían desconfianza porque no creían que también él fuera un verdadero discípulo. Pero aparece la salvación, entre comillas, Bernabé. Esa es dentro de la comunidad, queridos hermanos, la función importante, saber acompañar al que vuelve a Cristo. Saber dar. A pesar de que crea nosotros mucha desconfianza, tenemos que ser agente de unión, agente de comunidad, agente de perdón. Y por último, queridos hermanos, quisiera subrayar porque tenemos poco tiempo, ¿verdad? Dice, desde el momento que empezó a convivir con los discípulos en Jerusalén, Pablo predica decididamente en el nombre del Señor. Cuando nosotros nos sentimos acompañados, cuando nos sentimos fortalecidos, ciertamente, queridos hermanos, que siempre vamos a preocuparnos en predicar y en anunciar a Jesucristo. Eso que nosotros hemos recibido, que es el amor de la comunidad, que es esa presencia del hermano en nuestra propia vida, porque nos quiere, nos acompaña, a pesar de todos los problemas que pudimos tener, sin embargo, nos resucita, nos levanta y también nosotros queremos dar lo lindo y lo positivo para los demás. Volvemos enseguida con Mañan de Yarañe en Dominical. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el Libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube, Todos invitados, no se olviden de activar la campanita y de suscribirse. ¡Nan de Yarañe! En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Bado, Ciudad de Luque. Por el año de la Eucaristía, Ñandiyarañeé ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981-505-036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos de Ñandiyarañeé, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, desde las 20 y 30 horas, estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñandiyarañeé. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981-505-036. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos. Frente a ti Frente a ti, todos mis temores se disipan como niebla al amanecer. Frente a ti, todos mis errores se vuelven llanto cuando al fin puedo entender que siempre estás. Sin importar mi condición, solo me pides que descubra todo tu amor. Frente a ti, frente a ti, se desploman las barreras de mi corazón. Frente a ti, frente a ti, me quedo sin excusas, solo estoy aquí. Frente a ti, frente a ti, van sanando mis heridas y mi corazón. Al fin puedo entender que con tu amor, vuelvo a renacer, Señor. Frente a ti, todos mis temores se disipan como niebla al amanecer. Frente a ti, frente a ti, todos mis errores se vuelven llanto cuando al fin puedo entender Que siempre estás sin importar mi condición, solo me pides que descubra todo tu amor. Frente a ti, frente a ti, frente a ti, frente a ti, se desploman las barreras de mi corazón. Frente a ti, frente a ti, me quedo sin excusas, solo estoy aquí. Frente a ti, frente a ti, frente a ti, frente a ti, van sanando mis heridas y mi corazón. Al fin puedo entender que con tu amor, vuelvo a renacer, Señor. Frente a ti, frente a ti, se desploman las barreras de mi corazón. Frente a ti, frente a ti, frente a ti, me quedo sin excusas, solo estoy aquí. Frente a ti, frente a ti, van sanando mis heridas y mi corazón. Al fin puedo entender que con tu amor, vuelvo a renacer, Señor. Queridos amigos, estamos con Yandellara, Nene Dominical. Vamos a reflexionar en este momento la segunda lectura que nos presenta hoy la Iglesia. Estamos leyendo la primera carta de San Juan. Estamos en el capítulo 3, del 18 al 24. Vamos a ver entonces qué es lo que el Señor hoy nos regala. Dice así San Juan, hijitos míos, no amemos con la lengua y de palabra, sino con obras y de verdad. En esto conoceremos que somos de la verdad y estaremos tranquilos delante de Dios, aunque nuestra conciencia nos reproche algo, porque Dios es más grande que nuestra conciencia y conoce todas las cosas. Queridos míos, si nuestro corazón no nos hace ningún reproche, podemos acercarnos a Dios con plena confianza y Él nos concederá todo cuanto le pidamos, porque cumplimos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Su mandamiento es este, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos los unos a los otros como Él nos ordenó. El que cumple sus mandamientos permanece en Dios y Dios permanece en Él y sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Entonces fíjense queridos hermanos, esta primera lectura de San Juan, que va unida también con la primera, ¿verdad? Porque la primera nos habla de un amor, de un cariño, a pesar de que Pablo, decíamos en esa primera lectura, de hecho de los apóstoles, se había equivocado, era un perseguidor de los cristianos, los hacía encarcelar, incluso muchos cristianos que llegan al martirio, ¿verdad? A causa de la persecución. Pero aquí entonces San Juan nos está diciendo, atención, ante estas situaciones, ante hermanos que están viviendo situaciones de desvíos, porque esta es una forma de desviarse, por varias situaciones, ¿verdad? problemáticas que nosotros tenemos en nuestra vida. Hoy podemos desviarnos de muchas maneras, muchas maneras. Así que cada uno puede hacer una lista, si quiere, los desvíos que nosotros podemos tener desde nuestra conciencia. Y entonces, muchas veces los despreciamos y los dejamos de lado. Pero sin embargo, el Señor nos dice, no, da peche, da peche. Hoy nos dice, a través de esta primera carta que se escribe a San Juan, estamos en el capítulo, decíamos, tres, nos habla del amor. Pero ¿cuál es el verdadero amor? Así como esa comunidad cristiana supo acoger a Pablo, y Pablo, cuando se siente acompañado por Bernabé, que lo introduce dentro de la comunidad cristiana, que desconfiaban de él, sin embargo, de ese error, de ese huatacane orekovaeque, sin embargo, ahora entonces se pone oñalinea. Pero ¿undas a eco oñalinea porque era un huepotita, o acapeteta, o lo que sea? No, no en esta manera, sino que justamente el alinearnos, el caminar según los preceptos de Dios, así como el Señor quiere que nosotros vivamos y hagamos, ¿verdad? ¿Desde dónde viene? Y aquí viene, hijitos míos, no amemos con la lengua y de palabra, sino con obras y de verdad. En este título, en este inicio, en esta introducción que está haciendo San Juan, y veinte mañana de... Nosotros predicamos el amor, nosotros predicamos a un Cristo que nos ha salvado, a un Cristo que nos ama tanto, ¿verdad? Y después decimos que nosotros somos cristianos. En esta semana pasada, ¿verdad? Nosotros estuvimos leyendo la carta, o mejor dicho, Hechos de los Apóstoles, en donde se decía que en Antioquía se le llamaba a los seguidores de Jesucristo, se les llamaba cristiano por primera vez, dice, ahí en Antioquía. Pero ¿desde dónde, queridos hermanos, ese nombre, cristianos? Y justamente porque veían. O Yojajúribe, estos son los seguidores de Cristo, estos son los seguidores del Mesías, estos son los seguidores que muestran hoy el testimonio de Antioquía, y ella, a Maesheñambojérata con Ame, cristianos, qué lindo es, seguidor de Cristo, seguidor del ungido, seguidor del Mesías, la jupia que dice la cristiana, los padres de la iglesia incluso decían que todos nosotros somos alter Christi, otros Cristos, ¿sabes? Yo soy el Cristo, soy el ungido, vos sos el Cristo, sos el ungido, tu mamá, tu papá, tu hermano, todos los bautizados somos ungidos, somos llamados entonces justamente a vivir el amor, no de lengua y de palabra, sino con obras y de verdad. Este elemento esencial y fundamental que es la introducción de esta segunda lectura, queridos hermanos, ya nos tienen que ayudar a reflexionar profundamente. Tenemos que sacar entonces como conclusión algo importante hoy, en este domingo, quinto domingo del tiempo de Pascua, tenemos que despertarnos y decir, Y bueno, después seguimos, ¿verdad? Diciendo, el apóstol nos sigue hablando, esto conoceremos que somos de la verdad y estaremos tranquilos delante de Dios, aunque nuestra conciencia nos reproche algo. Miren que en esa primera lectura, viste que va muy unido porque Pablo justamente fue a entrar en esa comunidad, Bernabé lo presenta, había desconfianza. Aunque la conciencia te reproche algo, porque hoy cuando la conciencia te reproche algo, porque hoy cuando la conciencia te reproche algo, porque hoy cuando la conciencia te reproche algo, y entonces nosotros también muchas veces, en el sentido de que cualquier fuego hay en la gente de pata. ¿Pero por qué? Porque como dice también la palabra, dentro de nuestro lindo idioma castellano, también dice, El que tenga techo de vidrio que no tire piedras. El que tenga techo de vidrio que no tire piedras. Entonces aquí le reprocha algo, ¿verdad?, en su conciencia, pero no por eso lo dejan de lado. A pesar de eso, estaremos tranquilos y en la verdad, cuando somos conscientes y decimos, Señor, en esta conversión quiero hacer un camino verdadero, quiero acercarme a ti, quiero hacer lo mejor, ¿verdad?, para poder crecer como cristianos y ofrecer mi propio testimonio de conversión a los demás. Volvemos enseguida con más Ñan de Yarañeé Dominical. Queridos amigos, Ñan de Yarañeé Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñan de Yarañeé responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñan de Yarañeé. Por el año de la Eucaristía, Ñan de Yarañeé ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular. 0981-505-036 Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Cásica de Itambado. Ciudad de Luque. Ayudanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. ¡Suscríbete al canal! Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñandeyarañe. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñandeyarañe. Queridos amigos, estamos volviendo. Y ahora vamos a ver esta tercera lectura que es el evangelio. Nosotros leemos del evangelio de San Juan. En este tiempo estamos en el capítulo 15 del 1 al 8. Durante la última cena Jesús dijo a sus discípulos. Yo soy la verdadera vid y mi padre es el viñador. Él corta todos mis sarmientos que no dan fruto. Al que da fruto, lo poda para que dé más todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que yo les anuncié. Permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes. Así como el sarmiento no puede dar fruto si no permanece en la vid, tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él da mucho fruto. Porque separados de mí nada pueden hacer. Pero el que no permanece en mí es como el sarmiento que se tira y se seca. Después se recoge, se arroja al fuego y arde. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y lo obtendrán. La gloria de mi Padre consiste en que ustedes den fruto abundante y así sean mis discípulos. Palabra del Señor. Queridos hermanos, qué lindo así como conclusión, ¿verdad? De estas tres lecturas. De un Pablo que se convierte, que sale a anunciar. De un San Juan, de esa experiencia de haber ocultado el corazón de Cristo. Para que todo eso suceda, el colofón, es decir, la conclusión con esta tercera lectura del Evangelio. Eso quiere decir permanecer unidos a la vid. Permanecer unidos entonces, queridos amigos. El sarmiento que tiene que estar unido entonces a la planta. Nosotros sabemos muy bien que una vez que podaste, entonces eso se tira al fuego. O sea, eso ya no sirve más. Eso ya se murió. Pero sin embargo nosotros, ante el Señor, necesitamos estar unidos. Primer elemento. Nos pone una comparación, una analogía, comparación a lleva. O sea, que añadea a través de este lindo ejemplo. Recordemos que había viñedos en este sentido en Israel. Entonces, acoico a punar, ¿verdad? Tal vez nosotros podemos decir, no sé, cualquier planta de naranja, de pomelo, más de la ñaña, de esta ñaña de comango o lo que sea. Nosotros sabemos que si un gajo se rompió o se cortó, evidentemente que ya no puede dar fruto después. O sea, eso es demasiado sencillo. El Dios te habla aquí de la vid. Y tiene que estar, dice, tiene que estar unido. Y aquí te hace otra linda comparación, porque esto siempre se hace con la vid, que es justamente el bodash. Porque como cristianos, nosotros muchas veces podemos decir que Si el mismo Sócrates, un gran filósofo, ¿verdad? Antes de Cristo. ¿Saben qué él decía? Solo sé que no sé nada. Solo sé que no sé nada. Pero ¿por qué? Y porque justamente, queridos hermanos, cuanto más ñaña mindu u, cuanto más ya ha de zeyna lleva, entonces, ¿qué es lo que pasa? Vamos tomando conciencia. Quiere decir que el hecho de la reflexión, ¿qué es lo que colabora en nuestra vida? ¿Para qué sirve una meditación? ¿Para qué sirve una reflexión? ¿Para qué sirve un encuentro con el Señor en comunidad? ¿Para qué sirve escuchar la palabra de Dios? Leer la palabra de Dios. En primer lugar, reflexionar. Reflexionar. Ante ciertas situaciones de la vida. Entonces, desde ahí, queridos hermanos, nosotros tomamos nuestras decisiones y nuestro camino. Y esta es la forma, entonces, como nosotros nos vamos formando. Esta es la forma como nosotros vamos conociendo. Y por eso, también San Juan, que utiliza muchísimo cuando habla de la luz, ¿se acuerdan? El que está en la luz verdaderamente es capaz de ser cada vez más iluminado y de darse cuenta el camino que está haciendo. Cuanto más ni andeña y mepe, y ni putum baite, ciertamente que vos no ves nada, ciertamente que vos no ves, en la oscuridad no se ve la suciedad. Pero venga tú, de calculante, y potim baite, pero en un ande, plan de luz, en un ande, es a pe, aree, xao, bebe, va, ebanoía, va, eitabanoía. Ape, xa, y la ñandere, cobe, queridos hermanos. Acercarnos a Cristo, estar unidos a Cristo, siempre significa, entonces, dejarnos iluminar. Ahora, una vez que estamos iluminados, queridos cristianos, cristos, alter, christi, tenemos que dejarnos ahora la segunda palabrita, podar por el Señor. Solamente, dice, cuando el Señor va cortando, va cortando, va sacándonos, va podando las cosas que nosotros tenemos de negativo, o que nos, no nos hace vivir auténticamente la vida cristiana, upeña, niña y cristiana. Eso es podar, queridos hermanos. Eso es podar. Ir cortando. Y desde ahí entonces, ustedes saben muy bien, toda la gente que trabaja en el campo, toda la gente que hace la cuestión del podar, ñamoponambaitea lleva, ñamopenoa lleva ñeponunabe, pero después sale con esa fuerza, ¿verdad? De la sabia que es justamente el estar unidos a Cristo. Cuando estamos unidos a Cristo y cuando el Señor nos poda, hay que dejarse podar entonces, hay que dejarse cortar las cosas negativas, las aristas de nuestros relacionamientos entre nosotros. Aúpeña entonces, en la medida en que ñateña y que tí, ya aúpeña, en barétebe. Aúpeña, en barétebe, está cristiano, ¿eh? Un mío, un cuapo, un ágil, no lo llamo. Aúpeña entonces, ñemón barétebe, y claro, es la fuerza de esa sabía nueva, de esa sabía renovada. Por eso el Señor después insiste, permanezcan en mí, como yo permanezco en ustedes. Otro elemento esencial y fundamental. Tenemos que tener esa confianza, tenemos que darnos cuenta de que el Señor permanece en nosotros. Dios está en nosotros. Amba, ese entonces, permanezcan en mí. Amba, ereñan de, yaras, yurureñan de, eláñan de, yatúhan, huéshan, yeméñan de. Porque muchas veces nosotros lastimosamente, al no tener esta capacidad reflexiva, nosotros pensamos que vivimos una vida, pero al final de cuentas es una vida de animalito, que no tiene esa conciencia, la que tiene el hombre, de darse cuenta, de percibir, de saber hacia dónde está caminando. Jaupéaleñan de, yaras, yáñan de, jaupéare, yñan de, yáñan de, permanezcan en mí, como yo permanezco en ustedes. Volvemos enseguida con más, ñan de, yaras, ñe, dominical. Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñan de, yáñan de, yáñe, de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos. Por el Año de la Eucaristía, Ñan de, yárañe, ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981-505-036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi capitán vado, ciudad de Luque. Ayudanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los girostigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. ¿Qué son los dones del Espíritu Santo? Los dones del Espíritu Santo, queridos amigos, son gracias de la manifestación de Dios que viene a nuestro encuentro, a nuestra vida, a nuestra comunidad, para que nosotros podamos actuar y, sobre todo, para que nosotros podamos discernir el camino que debemos realizar. Ese camino que nos lleva justamente hasta la planificación de la propia vida cristiana. Estamos llamados todos nosotros a la resurrección y es por eso que esta unión que existe entre resurrección, ascensión y Pentecostés. Pentecostés concluye toda esta fiesta tan importante de la resurrección. Es decir, no podemos quedarnos simplemente diciendo Jesús se resucitó, sino que conociendo que Jesús sube al cielo y ahora nos envía y nos dice yo sube al cielo porque ahora ustedes son quienes deben continuar esta misión. Pero para poder continuar esa misión, queridos amigos, necesitamos la fuerza del Espíritu Santo. ¿Tenemos que pedir los dones del Espíritu Santo al Señor? Ciertamente que sí. Nosotros sabemos que en el libro de Isaías es el primer lugar bíblico donde encontramos los siete dones del Espíritu Santo. Y nosotros tenemos que pedir los dones del Espíritu Santo porque el Señor nos pueda donar, porque el Señor nos pueda regalar estas gracias especiales para hacer nuestro camino de discernimiento. El camino es tan importante, queridos hermanos, en la medida en que nosotros entendemos que solamente la gracia del Espíritu Santo es aquella que nos puede guiar a hacer bien las cosas. Es decir, a cumplir con la voluntad de Dios, a cumplir con aquello que el Señor quiere de cada uno de nosotros en primer lugar. Pero nosotros estamos viviendo en una comunidad y por lo tanto también tenemos que discernir ese camino para nuestra propia comunidad. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñande Yara Ñe Dominica. Y ahora entramos en este segmento Ñande Yara Ñe Responde. Vamos a responder a esta pregunta de lo que significa la viña, la viña, lugar donde trabaja el Señor. El Señor nos compara hoy en el Evangelio, sobre todo este Evangelio de San Juan que nos dice del capítulo 18.1 al 8, que Él es, por una parte es también el viñador, pero Él al mismo tiempo es la misma planta, es la vid a la que nosotros tenemos que estar unidos, queridos amigos. Y esto es fundamental y esencial que tengamos en cuenta porque desde el Evangelio fuimos reflexionando y dijimos qué significa para nosotros entonces el camino de fe. Lo que significa para nosotros entonces este camino de estar unidos al Señor. Pero también nos pedía a cada uno de nosotros en la medida en que queremos crecer, en la medida en que queremos ser mejores cristianos, nosotros tenemos que estar unidos al tronco. El tronco es el Señor, el tronco son los principios y los valores que Él nos va regalando. Que si nosotros no estamos unidos, si nosotros no estamos encajados directamente, fortalecidos, alimentados desde Dios, va a ser imposible tener vida. Pero vamos a definir un poco lo que es la viña. La viña es el lugar entonces donde nosotros, queridos amigos, queridos hermanos, nos vamos desarrollando. Vamos cumpliendo su promesa, vamos realizando la misma promesa de Dios en nuestra vida y en la comunidad, sin olvidarnos de este elemento. Pero para eso tenemos que estar unidos a Cristo. Si nosotros no estamos unidos a Cristo, es muy difícil que nosotros realicemos la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad del Padre? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere de vos? ¿Qué es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros? Cuando vivamos en comunidad, cuando estemos en comunidad, cuando nosotros estemos ahí en nuestra familia, en nuestro grupo, en nuestra iglesia. Porque ese puede ser el grupo de las personas que se realizan, pero ¿cómo se va a realizar la persona dentro de la comunidad? Y cuando la comunidad es una comunidad que acoge. Nosotros decíamos hoy mismo, en esa segunda palabra, segunda lectura de San Juan, que nos presentaba, estas cartas de San Juan. Dice que justamente nosotros, queridos hermanos, no podemos, entre comillas, amar de lengua simplemente y de palabras. Tenemos que ser personas que accionan, personas cristianos que muestran que están muy unidos al Señor. En este sentido, la comparación de la viña, la comparación de la vid, es para nosotros elemento indispensable, fundamental para conocer y saber lo que es una comunidad cristiana. Hay pocos cultivos que dependan tanto como la viña a la vez del trabajo atento e ingenioso del hombre y del ritmo de las estaciones. Porque es una planta entonces muy delicada, depende de nosotros, depende de nuestro cuidado, como nosotros vamos mirando, como nosotros vamos cuidando, como nosotros vamos haciendo que las cosas funcionen bien. Porque después nos van a hablar, porque si estamos desunidos, si estamos enfermos, porque también la planta se enferma con los hongos, etc., etc., ciertamente que después mueren, queridos hermanos. En cuanto a este aspecto de metáfora o de analogía, ¿de dónde viene? Porque en Palestina, ¿verdad? Palestina es una tierra de viñedos. Porque ve, está ahí la viña. Y por lo tanto, enseña a Israel a laborear los frutos. Hay que hacer algo por los frutos. Tenemos que preparar los frutos para que sean buenos. Yandendash iku yahe yande, peishande, ton sente. No, hay que elaborarlo, hay que trabajarlo. Por eso hay que trabajar, ¿verdad? Poner también todo el empeño de una tarea prometedora, pero también esperarlo todo de la generosidad divina. Los dos elementos nos pueden faltar. Hay que poner toda la laboriosidad a iñate. Y la viña te exige eso. Ustedes, entonces, nos dice a nosotros, ¿verdad? Que somos los que se adhieren a la viña, los que se adhieren al tronco principal, que es Jesús, que es Dios en nuestra vida. Pero ve, ya tu mamá es señal de la que ya ponga. Porque para muchos les es muy difícil. Se llama, te va a entrar ahí y dice, te va a entrar, te va a entrar, te va a entrar, te va a entrar. Te va a entrar, te va a entrar, te va a entrar, te va a entrar, te va a entrar. No, eso no es motivo, al contrario. Nosotros estamos dándonos cuenta, ¿verdad? Que el Señor, para que podamos salir de cualquier situación de pecado, cualquier situación, moralmente hablando, que nos ha alejado de Dios, el camino es el esfuerzo personal. Con la gracia de Jesús que nos anima, con la gracia de su Espíritu. Y por eso está diciendo, le enseña verdaderamente a Israel a laborear, a trabajar, a hacer. Diga, tú y la haré petado, diga, tú y la haré petado. Hay que entonces poner todo, todo el empeño. Y esta es una tarea prometedora. En la medida en que nosotros ponemos empeño, nosotros luego ya estamos como pensando, este día, ese año, yo sé que dentro de tres meses voy a poder estar recogiendo, ¿verdad? De acuerdo a lo que estamos plantando. Hay algunos que no, hay uno plantita así que hoy, dentro de 20, 30 años, pero sin embargo, eso que comienza de a poquito, va creciendo, se va fortaleciendo, se va robusteciendo, bueno. Y eso, ¿quién lo va haciendo? Y lo hacemos nosotros. Pero después está el cuidado, por eso también se habla de un cuidado. Pero también es esperar todo también de la generosidad divina. Por otra parte, la viña tan preciosa tiene algo misterioso. Vamos a ver cuál es el misterio de la viña. Su madera carece de valor, la madera. O sea, eso no se puede hacer nada, no se puede hacer muebles, no se puede hacer nada. Carece de valor absolutamente entonces de la viña. Ahora, sus armientos estériles solo son buenos para el fuego. Es decir, cuando ha cumplido también su misión y cuando Dios lo está podando y está robusteciendo a esa vida, quiere decir que todo lo que es podado de cierta manera ya no sirve, ¿verdad? Dice, es para tirarlo al fuego. Pero por otra parte, el hecho de dejarnos podar por Dios significa entonces acumular más energía, significa acumular más fuerza. La confesión entonces, ¿qué es lo que nos está dando? La confesión nos está dando ese agua, esa paz, esa serenidad. Estamos cortando con el pasado. Estamos cortando con nuestros pecados pasados. Estamos cortando con aquello que no nos hace crecer, queridos hermanos. Por eso que tenemos que mirar y tenemos que entender, ¿verdad? ¿Qué significa este podar? Podar significa entonces que Dios mismo viene en medio de nosotros, está en medio de nosotros, nos conoce. Pero entonces, el famoso hay cuapa hoy, uno puede entender simplemente en la teoría, lo que decía esa segunda lectura. Muchos dicen que saben, que conocen, etcétera, etcétera. Pero después, no lo demuestran con su propia vida. Quiere decir que no hay cuaimba debe. Porque el saber, el saber, tiene que ayudar al hacer. El hacer y el saber. En la medida en que yo estoy más convencido, es como decir, yo necesito algo y le tengo que pedir a fulano esta. Pero si no hay cuaimba, no hay cuaimba debe. Si no hay cuaimba debe. Diga, tú no hay cuaimba. ¿Va? ¿Eres no me muere? ¿Va? 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 La andre y conteneban, va? Esa es la que llaman del Evangelio. Golpen, golpeen. Y se les abrirá. Pidan, pidan, pidan. Y recibirán al que golpea, al que pide, al que insiste. Entonces, a ese siempre se le da. Esa es una analogía, queridos hermanos, que nosotros también tenemos que aplicar, ¿verdad? Con Dios, con el Señor. Pero ese cambio, pues al final de cuentas, Dios nos va a dar. Pero en la medida en que nosotros también respondemos y hacemos lo que tenemos que hacer nosotros como compromiso cristiano y humano. Esa es la grandeza y esa es la riqueza, ¿verdad? De la lectura de hoy. Ahora, por otra parte, la viña, que es tan preciosa, tiene algo, tiene algo de misterioso. Tiene algo de misterioso. Su madera, como ya dijimos, carece de valor, pero sin embargo, su fruto regocija a dioses y a los hombres. Eso nos dice el libro de los jueces. Estamos en el capítulo 9, versículo 13. Vamos ahí, paiteña, libro de los jueces. Ese le regocija a los dioses, o Ustashua, ¿verdad? Y también le regocija la viña oculta. ¿A quién? Y bueno, a lo que ya dijimos aquí, ¿verdad? Entonces, queridos hermanos, queridos amigos, desde este punto tenemos que concentrarnos y entender lo que el Señor hoy nos está pidiendo. Ahora, la viña es la alegría del hombre. ¿En qué sentido es nuestra alegría? Porque tenemos la famosa narración sobre Noé, el justo. Planta la viña en una tierra que Dios ha prometido no volver a maldecir. Eso es lo que nosotros habíamos visto. Esto nunca más voy a destruir. Ahora, la presencia de viñedos en nuestra tierra es una señal de que la bendición de Dios quedó totalmente destruida por el pecado de Adán. Dios promete y da a su pueblo una victoria. Entonces, si Él nos promete y da a su pueblo una victoria, da a su pueblo esa tierra rica en viñedos, quiere decir que está ofreciendo lo mejor para su pueblo. Porque en este sentido, si alegra el corazón de los dioses, decíamos, ¿verdad? Y también al corazón de los hombres, quiere decir entonces que tiene una función específica, ¿verdad? Es una forma analógica de decir. Ahora, Dios promete y da a su pueblo esta rica tierra de viñas. Pero los que oprimen al pobre, y eso lo encontramos en Amós 5.11, que es contra la injusticia social, y son infieles a Yahvé, no beberán el vino de sus viñas. Así serán devoradas por la langosta y éstas serán devoradas entonces y quedarán convertidas en abrojos, en abrojos. No servirá para nada. ¿Por qué? Porque justamente, o carúndero o o carúndero es el pecado. Entonces, vos no podés ser feliz nunca, nunca. Porque carúndero o o no. Cuando vos parece que vas a estar feliz, te vas a sentir bien, o pe, o huyeron de N. Contra. O pe, o huyeron de Aria. Entonces, queridos amigos, me parece que esto es esencial y fundamental, ¿verdad? Que tengamos un poco en cuenta, que vivamos un poco y nos esforcemos, ¿verdad? A dar pasos bien concretos. Ahora, con respecto también a algunos ejemplos, gravemente injusto es el rey que toma las viñas de sus súbditos. Esto lo vamos a encontrar sobre todo en primera Samuel, el rey que se apodera, ¿verdad? De la viña de sus súbditos. Este abuso está predicho por Samuel. Se hace culpable a Jab, pero bajo un buen rey, cada cual vive en paz bajo su viña y bajo su higuera. Entonces, es el símbolo también, el signo para nosotros cuando miramos esto, ¿de qué cosa? Y de que la presencia de Dios está con nosotros. Entonces, si nosotros decíamos desde la palabra de Dios, que es una relectura ciertamente de lo que en el Antiguo Testamento se habla de la viña, de que Dios está con nosotros, de que Dios nos acompaña. Entonces, nos habla el Evangelio que nosotros, según San Juan, que nosotros tenemos que estar adheridos a la vida. Queridos hermanos, pidamos esa gracia. Primero, personalmente, estar siempre adheridos al Señor. Es lo que nos da fuerza para estirar hacia adelante. Después, como familia, como comunidad pequeña, pequeña iglesia, iglesia doméstica, un PBI, vamos a procurar afianzarnos y aferrarnos al Señor. Y después, familias, familias, familias y familias que formamos la gran iglesia. Y que la bendición de Dios descienda, queridos amigos, en este domingo que les acompañe siempre. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñan de Yarañeé con el Padre Víctor Luis Cabañas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!